Tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, ustedes conmelo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del vida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera Caldeo de Roma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi coselito fue tener talento Que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda Así que no le encanta como el negro zumba Yo soy tu juco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted de pronto me lo han dado Era, diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistón y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera